Gente de YouTube, genturilla de YouTube, estamos aquí en un nuevo episodio de Assassin's Creed Origins Y estamos aquí en el episodio, no sé qué episodio es, el caso es que estamos aquí por algo Y es que tenemos que llevar a este pavo que apesta a cerveza Y llevárselo aquí a mi querido colega retrasado, imbécil, subnormal, imbécil, subnormal, imbécil, subnormal Digo, retrasado Mi colega este, que solo pide favores, solo se está aprovechando de mí, deja de aprovecharte Aparta del medio Que te quites, hombre Ya está bien ¿Qué haces estar durmiendo? Aparta Aparta, escoria 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 Eso digo yo, ¿qué le ha pasado? Su pasión por brindar el nombre de Segmed ha podido con él Qué desastre Si han venido de las tierras rojas y negras para verlo luchar Si solo quieres una pelea, puedo sustituirlo Claro, Medjay Tú demuestras tu honor al salvarme de esta deshonra Si, ¿no? Te asumo sacerdote en el patio del templo Él se encargará del resto Muy bien Pues aquí vamos Vamos a pelear contra no sé quién Aunque creo que este episodio ya lo he subido Pero bueno Lo vuelvo a subir porque creo que nadie lo ha visto Aquí estás Sacerdote Vine a luchar por Segmed Tú no eres Pamo Enlace de Segmed Pamo está Mal Descansa en el templo Ya veo Sígueme Sí, sí, te sigo, te sigo Follow me Follow me Uy, uy, uy Me huele a mí a pelea y a mal, eh Me veo Me veo en un aprieto Malo Aunque sea una lucha amistosa Debes estar a la guerra Sí, ¿no? No temas Le rendiré un tributo digno a Segmed Damos gracias por vuestra presencia en esta noche sagrada Los invitamos a presenciar Uy, 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 uy Vamos a enfrentarnos a este tío Si la maldad se apoderara de vuestros corazones Isfeth el maligno destruiría a la diosa Y condenaría a Yaamu a cien años de completa oscuridad Uy, 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 uy Pero Si sois de corazones puros La diosa Nos será propicia Y nos protegerá A todos De la oscuridad Del caos ¿Quién ganará? Toma 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 Tu cabeza Es Segmed y la mierda esta Toma 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 Ahí, ahí Dale, venga Dale, más amor Dale Dale Si Este está muy mal Vamos Vamos Muere Muere Vas a morir Vas a morir Vas a morir Muere Toma 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 Ah Los colmillos de la leona Adiós Hasta nunca Y así es como hemos dado amor a ese tío Que me duele hasta el brazo de dar Habría jurado que eras la mismísima, Sehmet Pero la historia del sacerdote sobre la batalla entre la diosa e Isfet no me suena Eso es porque se la ha inventado Solo la huirás aquí, en Yamo Ojalá pudieras quedarte con nosotros más tiempo Pero sé que tienes otros cometidos mayores Diría adiós a los niños antes de irme Hazlo, te extrañarán Siempre serás bienvenido en Yamo Cuando tus viajes te traigan a nuestro gnomos ¡Hala! Misión completada señores Nivel 8 Punto de habilidad Y ya lo tenemos, ya lo tenemos Tenemos el atuendo Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? A ver, misiones principales ¿Otra vez? ¿Alla? Nos vamos Nos vamos a Alejandría Ya directamente Y no hay vuelta atrás Nos vamos Vámonos Vámonos Uy, no me deja Adiós 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 Adiós, gente Uh Si no Y claro Voy a atravesar el mar ¿Estamos tontos o qué? Misión secundaria Herencia ¿Y ahora qué hay que hacer? Nos vamos a Alejandría Y lo vamos a dejar aquí Chicos Bueno, no No lo vamos a dejar aquí Vamos a continuar Pero Posiblemente Lo dejemos aquí En este En este punto De la historia Uf Pensaba por un momento Que me iba a hundir ahí No me he despedido De los niños ¿Cómo salta esto? A ver ¿Qué quiere? ¿Y qué quieres? Anoche Mi amado marido Claudio Se fue en barco A las ruinas Que hay al otro lado Del lago Y aún no ha vuelto Nadie Respeta El dolor De una esposa Te lo ruego Yo iré A buscarlo Deprisa Te estaré Esperando aquí Bueno Pues anda Que sí Sí, sí A ver ¿Dónde está mi El caballo? ¿Dónde está? ¿Mi caballo? No viene El caballo ¿O qué? Quiero que me lo mataron ¿Y ahora qué? Quiero a mi caballo Me la llevo pestada Pues vámonos Bueno gente Nos vamos a Alejandría Espero que apoyéis este vídeo Que sigáis apoyando esta serie Porque Ups Pues me da a mí que Está la cosa un poquito difícil ¿No? Como para ir por ahí Malo, 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 malo A ver No va a saltar ¿No? Ah sí, sí salta Ahora, ahora Ya lo tenemos Ahí Perfecto Estamos yendo a Alejandría Señores Y cuando lleguemos allí Pues Acabará el vídeo de hoy Y espero que os haya gustado Y nada Si Si seguís apoyando esta serie Pues seguiremos Seguiré subiendo Este 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 juego ¿No? Y también Final Fantasy Y el resto de Juegos Que vienen en este canal Y que seguramente Os gustarán Si voy a parar yo Lo de más claro Va a parar Quien yo te diga Hombre ya ¿Qué me estás contando? Mira cómo corre Mira cómo corre Ahí, ahí, ahí Ya estamos en Alejandría Que los dioses me ayuden Voy a por ti Estamos en Alejandría Anda que el caballo este ¡Venga! Vamos Bueno gente Pues el siguiente episodio Es reunirnos en la biblioteca Con Aya Y nada Estamos en Alejandría Bájate Lo dejamos aquí En Alejandría Señores Espero que Os haya gustado Y nada Nos vemos En el próximo Episodio Hasta otra